Hola. A veces tengo miedo. La mayoría del tiempo, de hecho. A veces me da miedo cruzarme la calle. Cuando estaba pequeño pensaba que era una habilidad que se conseguía solamente con crecer. A veces no me siento capaz. Pero a pesar de todo, las pequeñas cosas me mantienen feliz. Por lo que a veces prefiero la monotonía sobre un cambio. La mayoría del tiempo, el futuro me abruma. A pesar de que desconozco todo lo que va a pasar. A veces quisiera no existir. Pero no quisiera morir. De tal manera que en lugar de tener mi vida, simplemente fuera un espectador. Me hagan miedo muchas cosas.